El Potro Es increíble, genial, me encanta Los brasileños son los mejores dancadores ¿Qué puedes decir sobre El Potro, tu siguiente oponente? No sé, es mi oponente, realmente Ah, no lo sabía, genial Estoy esperando, estoy esperando al match Tenemos grandes matchs, difíciles Sí, va a ser, va a ser difícil Gracias